Lágrimas este fin de semana en el programa Gisela Balcarcel, porque Milet Figueroa optó por la telenovela. Como le han dicho que ella ha estudiado actuación, lloró a lágrima viva en el programa, porque dice que todos la siguen mirando como una mujer sexy, como una bomba sexy, y nadie se fija en sus cualidades vocales, que ella quiere hacer un gran show de canto, pero que nadie la deja, porque todo el mundo está mirando su cuerpo, todo el mundo está mirando sus piernas, y por eso ella lloró a mares, y qué más que vamos a mirar si no hay otra cosa, si no hay calidad vocal, si no hay canto ahí, solamente hay aullidos o maullidos, como podamos decirle a lo que ella hace, porque por más que dice y nos refriegue la cara que se ha preparado, le podemos decir, tómate otros cinco años más mamita de preparación, y luego vuelves y te paras sobre un escenario y te dices cantante, porque para cantar hay que tener talento, y cuando no se tiene talento, por más profesores buenos que tengas, pues no vas a aprender nada, y ya le hemos escuchado semana a semana, así que ahora el lloriqueo no funciona, pues, porque a base de manipulación no nos vas a nosotros a convencer de que sí tienes talento, dice, me presentan como la bomba sexy, y desde que ingresé a la televisión siempre me he mostrado sexy, pero sí me gustaría demostrar en este programa lo que es vocalmente mi desempeño, ay, pero ya lo mostraste, uff, ya nos dimos cuenta hace rato, no quiero pretender cantar las mejores canciones, pero sí me gustaría que me den la oportunidad de poder hacer un gran espectáculo como una gran cantante, pero es que primero tendrías que, primero tendrías que ser una gran cantante para hacer un gran show, de lo contrario, lo único que haces es que nosotros nos tapemos los oídos cada vez que abres la boca, porque me estoy preparando, dice, y me gustaría demostrarlo, quiero que cada semana se sientan sorprendidos con la calidad vocal, y nos sorprendemos, y de verdad nos sorprendemos todas las semanas, todas las semanas, escuchen, díganme, mejor, hay que seguirle diciendo bomba sexy, siéntete halagada si te dicen bomba sexy, porque eso es obvio, tus cualidades corporales, tu cuerpo, están ahí, evidentes, pero la voz, no, prepárate unos años más y luego hablamos, pero eso de lloriquear, ¿por qué? porque la gente no la toma en serio, bueno, ¿qué quieres también? si la voz no nos llama la atención, ¿en qué se va a fijar el público? en tu cuerpo, ¿qué es lo que más destaca? porque como actriz tampoco, aunque lloro bien, ¿ah? o sea, lloro bien, lloro bien, si me gustó, bueno, y ahí está, llorando así, llorando porque me ven como bomba sexy, y quiero que me noten como cantante, pero ¿cómo te vamos a notar como cantante, Milet? si en eso no has destacado, si de verdad tu voz toda la semana, yo no sé cómo así, ¿cómo así subsiste semana a semana? yo creo que hay un jurado ahí que la pasa por agua tibia, porque o son sordos, o son sordos, o se ponen tapones, ¿no? el jurado que semana a semana califica, ay, a mi asiro también, ay, mi asiro, ay, por favor, y Tilsa, sí, ay, yo la hubiera calificado mal en la primera, y ya estuviera en su casa ensayando más, hasta que aprenda a cantar, ¿no? ¿no? chiquiflún, chacaplún, ¿cómo se llama? cataplún, ese es otro también, que se alucina cantante, ¿ah? ah, no, se alucina cantante, pero hasta cataplún canta mejor que Milet, porque entré Fabio Agostini, yo no sabría decir cuál era el peor, si Milet o Fabio, pero... ¡Suscríbete al canal!